En lo que les impiaba la sejusa en Twitter, me topé con una teoría muy curiosa, hecha por el usuario, en donde expone que la estrella de la historia, The Starlight Gatherer, es la estrella Polaris. Como pueden ver, el tuit original está en japonés, por lo que me tomé la libertad de traducirlo. Aunque quiero clarificar que mi nivel de japonés no es muy bueno, por lo que me disculpo de antemano si algo queda perdido en Tokio. Sin más que decir, comencemos. Como algunos sabrán, la estrella Polaris está compuesta por las estrellas binarias de Polaris A y B. Polaris A es la estrella grande, mientras que Polaris B es la pequeña. ¿Saben que otras estrellas binarias son una estrella grande y otra pequeña? Cerca de Polaris, se encuentran estrellas oscuras que forman la Camelopardalis, la constelación de la jirafa, situada entre las constelaciones de Auriga y la Osa Mayor y Menor. Se dice que la Camelopardalis, dentro de la circunferencia de Polaris, da la impresión de que está girando. También se dice que Polaris es el punto de referencia que hubo durante un viaje por el desierto en una noche sin estrellas. Pero dejando eso de lado, tomando en cuenta lo que ocurre en la obra, ¿será por eso que tomar las estrellas era un pecado? ¿Será que Polaris era el indicador hecho estrella para que las chicas del escenario sigan adelante? Por eso mismo, deberían permanecer por siempre en el cielo. ¿Nosotras siempre estuvimos observándolas? Aquí realmente no sé qué le dice qué a quién. Normalmente asumiría que es de las estrellas hacia las chicas, pero el signo de interrogación me hace creer lo contrario. Con respecto a la Camelopardalis, originalmente era la constelación del camello, pero de alguna manera al vocablo latino se le añadieron algunas sílabas, deformándose la palabra, volviéndose la constelación de la jirafa. Fuente, bueno mi fuente es Securret, es confiable, porque la usé una vez para un proyecto y no me dijeron nada. ¿Será ese el origen y el nombre de la profesora Soda, personaje de la versión teatral? Ya que su nombre en japonés está compuesto por los kanjis de joroba y correr. Y pues de acuerdo con los griegos, la jirafa es una combinación de un camello y un jaguar. ¿Será por eso que no existe ninguna backstory con respecto a la constelación de la jirafa? ¿Será ese el origen del apego que hay a la jirafa en la historia? ¿Sabían que justo al lado de la camelopardalis se encuentra el hexágono invernal? ¿Les suena familiar? Sin embargo, la teoría tiene algunos problemas que el mismo autor denotó. Dichos problemas son que... En Japón, se le conoce a Polaris como una sola estrella. Así como de las dos estrellas, Altair y Vega, Vega fue Polaris hace tiempo. Y se dice que volverá a serlo en un futuro cercano. Olvídenlo. Y a pesar de que Polaris es una estrella binaria, en la sombra de Polaris A se esconde Polaris P, por lo que en realidad serían tres estrellas, y no dos. El próximo tema a hablar no está completamente relacionado con la teoría. Es un comentario extra que dejó el autor, que, en sus propias palabras, dijo que no era necesario leer. Créeme, güey. Tengo N3. Pero de igual forma lo haré. En el libro, el tren nocturno de la vía láctea, de Kenji Miyazawa, existe algo llamado el pilar del anillo meteorológico. Hay una teoría de que dicho pilar está basado en un fenómeno astrológico que involucra a la camelopardalis. O al menos que hay una relación entre ambas. Sobre todo por el juego de palabras, Kirin, que, si lo escribiéramos en jiragana, podría interpretarse como anillo meteorológico o como jirafa. De alguna manera se logra asociar el pilar del anillo meteorológico con la torre de la obra. Aquí, la posición de Polaris y la camelopardalis conserva aún parecido a la de Revue Starlight, la cual se hace creer que la jirafa es la torre. Ya que hay una similitud en la forma en la que la torre sirve como un objeto que tienta a Flora y a Claire a las estrellas, así como la jirafa, de igual forma, sirve como un objeto que tienta a las chicas para volverse estrellas. Como podemos recordar, en las audiciones de Londres, no solo estaba la jirafa, sino que también la torre estaba ahí. Después de todo, la jirafa nunca dijo nada con respecto a si realmente era una jirafa. La misma torre podría ser una parte de la jirafa. La verdad no sé por qué la jirafa tendría que especificar que realmente es una, pero en sí me pareció interesante lo que plantea. En el tren nocturno de la vía láctea, notarás que hay muchas palabras que también aparecen en Revue Starlight. Incluso los hechos de la novela ocurren durante un festival de las estrellas, por lo que el autor de la teoría recomienda mucho su lectura. Hasta menciona en qué plataforma puedes leer el libro gratis. Y eso fue todo por esta vez. ¿Qué opinan al respecto? ¿Suena creíble? ¿O desperdicié estas dos semanas en la traducción y en el video? Espero que haya sido de su agrado. Y de ser así, ojalá lo compartieran con los demás fans de Revue Starlight. Y a su vez, suscribirse al canal. En otras palabras, pues, hasta la próxima. ¡Gracias!